Eh, salimos todas en el podio y nos fue muy bien. ¿A dónde lo realizaron? ¿A dónde fue? Fue en Plaza Huéncul, en la provincia de Enroquén. Eh, ahí. Malen, contanos cómo se prepararon para llegar a este torneo y cuál fue la experiencia que tuvieron allí. Eh, nos estuvimos preparando ya hace mucho tiempo. Tuvimos clínicas, eh, también con otras escuelas, en, acá en Bolsón, con el, con un técnico que estuvo trabajando en la selección, que se llamaba Guillermo Fraternerly. Y, y, nada. Contanos, eh, Katherine, ¿qué es lo más lindo que tiene esta disciplina y hace cuánto que estás patinando con las chicas? Eh, bueno, yo estoy patinando hace como unos seis años. Y es muy lindo porque es como, no sé, porque es como individual y tenés que expresarte y, no sé, es muy lindo. Bueno, yo a cargo de la Escuela Municipal de Batín, Sol del Bolsón, ya estoy hace diez años. Eh, bueno, las chicas se estuvieron preparando durante el verano, entrenando, digamos, a veces poco porque contamos con pocos horarios. Pero, bueno, como siempre, como digo, con mucha garra, con mucho entusiasmo. Eh, lo lindo de poder haber ido a este, a este primer torneo fue que las chicas mostraron su nueva coreografía. Eh, nos acompañó una mamá del grupo, a la cual quiero agradecer muchísimo. También tenemos una comisión de padres que hace posible que podamos ir a todos estos viajes, porque, bueno, demandan muchísimo costo, ¿no? O sea, los viáticos para las chicas, las inscripciones, las mallas, los patines. Es un deporte que, la verdad, cuesta. Así que, que hayan llegado tan bien a la primera fecha, como dice Malén, con capacitaciones que tuvimos de por medio. Eh, la verdad, me re enorgullece, porque estuvieron todas brillando en la pista, como siempre lo digo, con muy buenos resultados. Porque, acá, como decía Pili, todas quedaron en el podio, eso es cierto. Eh, el podio es del primero al tercer puesto y eran categorías con, con muchas chicas. Porque este año se sumaron muchísimos clubes a la federación. ¿De dónde eran? Eh, de toda la provincia de Río Negro y de Neuquén también. De Bariloche, de Viedma, de San Antonio, de, bueno, toda la parte de lo que es el Valle. Estaba Achen, Chipoleti, Neuquén también, bueno, Plaza Wincol, nosotros de Bolsón. Sí, muchísimos clubes de Cutralcobio también. Eh, ahora una escuela nueva que se sumó este año de Junín de los Andes. Así que, fue una linda experiencia porque también se va renovando la federación con cada vez más chicos. Y hace que, bueno, que uno tenga que esforzarse más para poder tener buenos resultados. ¿Los próximos torneos de los que van a participar, cuándo van a ser y dónde, si ya tienen fecha estimada? Bueno, ahora ya nos estamos preparando porque para este viaje viajamos con nueve de las alumnas de la escuela. Las que están, digamos, en un nivel un poquito más avanzado. Y para Bariloche, que es la próxima fecha, el 17, 18, 19 de mayo, viajan las chicas que compitieron por primera vez el año pasado. Así que son 16 chicas más, vamos a ser unos cuantos los que viajamos a Bariloche. Que esa sería la segunda fecha del provincial de la Comahue. Gracias. 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 Gracias.